José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco, dio a conocer que después de los últimos tres incendios en las zonas bajas de la demarcación se han dañado entre 60 a 70 hectáreas. El tercer incendio en Xochimilco en lo que va del año ocurrió el pasado lunes en un pastizal cerca de Plan de Muyuguarda y Río San Buenaventura, en la colonia San Lorenzo La Cebada. En entrevista con el Sol de México Acosta explicó que los habitantes han perdido árboles jóvenes, pero también árboles infectados de alguna plaga. Incluso la cortina de humo que provocan estos hechos no solo ha afectado a los vecinos de esta demarcación pues también ha llegado a las alcaldías como Coyoacán y Tlalpan. Seinbaum entrega recursos para la conservación de bosques en Tlalpan. En esta demarcación los incendios que se han presentado son producto del intenso calor y la sequía, aseguró el alcalde. Los pasados 20 y 27 de febrero se registraron otros dos siniestros. En la zona de Cuemanco, no se han reportado a personas lesionadas. Por ello Inidicó que en coordinación con la Secretaría de Protección Civil, Comisión de Recursos Naturales, Corena y la Dirección de la Secretaría de Medio Ambiente se encuentran haciendo labores de limpieza, taponeo, retiro de maleza y brechas corta a fuegos para evitar los incendios. Pero también, en caso de que se presente otra quemazón, Acosta confía en que existan más posibilidades de controlar estos percances. Ciudad en alerta. De acuerdo con la información estadística de incendios forestales realizada por la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, la Ciudad de México, acumula 67 incendios en lo que va de 2019. En promedio, se han logrado controlar en poco más de tres horas. Según estos datos, los más afectados han sido superficies herbáreas, luego árboles renovados y en menor medida zonas de arbustos. Tan solo en el incendio que ocurrió el lunes en la Alcaldía, 25 bomberos acudieron al llamado de emergencia. Sin embargo, en el manejo del fuego en este tipo de eventos suman un total de 1.101 elementos de la CONAFOR, servicios ambientales, personal de la ciudad y las alcaldías e incluso los dueños de los terrenos.